¡Suscríbete al canal! El autor del hecho es César Ramón Benítez, quien ya confesó estando detenido acerca de esta situación, la policía está atrás, los pasos de quienes habían actuado de cómplices y estas imágenes... No sé si podemos lugar, Annalise, por favor, o alejarnos un poco de ahí. Sí, podemos tener esa como referencia, me parece muy importante. Lo más urgente ahora es que ya encontraron el cuerpo, la señal en vivo y en directo de Luis Gavilán. Están subiendo el cuerpo de esta joven de 30 años. Retiramos, compañeros. Sí, adelante, Luis, adelante. Encontraron el cuerpo, sí, sí, en este momento ya el trabajo técnico del forense que va a inspeccionar el cuerpo, esto está totalmente confirmado, se trata de Mirta Cabrera, 34 años de edad, acaban de confirmar sus familiares. Ya comentábamos el trágico final desde anoche, cuando dábamos a conocer la información y bueno, el caso se cierra ahora con el cuerpo que es fundamental en la investigación, la declaración, el testimonio, la confesión, las evidencias, todo el trabajo que se iniciaba desde el sábado en horas de la mañana. Finalmente se cierra con el cuerpo que fue encontrado, rescatado de aguas del río Mondal, donde el propio César Benítez, confesaba, arrojó con ayuda de otras dos personas, una de ellas ya plenamente identificada, se está viendo también al otro implicado, quienes actuaron de cómplices de este macabro hecho de terror, por todo lo que ya ustedes, la opinión pública también, la ciudadanía en general conoce, en base a lo que él fue a mencionar en un primer momento en la comisaría primera de Ciudad del Este, donde fue a dejar constancia de la desaparición de su esposa Mirta, cuando que en realidad, horas antes, él había acabado con su vida y arrojado su cuerpo aquí, en el río Mondal, zona de Presidente Franco, donde estamos trabajando en vivo y en directo. Es terrible realmente, Luis, esta historia, el trágico final para esta joven mujer de 34 años de edad, joven madre también, el dolor que realmente es imborrable en el seno familiar de esta chica que encontró el peor final en las manos de la persona que le habría jurado amor también. Ahora Luis, decías vos, 800 metros de distancia del punto en donde la lanzan desde el puente al punto en donde la encuentran, y como referencia, ¿esto está antes o después de los saltos del Mondal? No, mucho después, mucho después. Ya estamos, nosotros estamos en la zona límite entre Presidente Franco y el distrito de Los Cedrales, a escasos 250 metros, pero por los árboles no vamos a poder divisar. Se encuentra justamente el puente que está sobre el río y que divide estas dos ciudades. Él paró en el puente su vehículo y con ayuda de estas dos personas arrojó el cuerpo al río. Por la correntada fue y quedó en una curva, a 800 metros, en una especie de revansada, nos decía recién el buzo que fue quien avistó el cuerpo de Mirta. Para ubicarnos geográficamente, ese es el punto, Marcelo. Entiendo, Luis. Bueno, escenas realmente de mucho dolor, imágenes sensibles también en el hallazgo del cuerpo de esta mujer. Y ahora, Amalia, como bien ya decía Luis, se va cerrando el caso, al menos con la ubicación del cuerpo, la detención de César, de la otra identificación de la persona también. Y quedaría un cabo suelto que sería el segundo que ayudó. El segundo que ayudó y también, Marcelo, ver qué tipo de contención se le va a dar a las criaturas, a los hijos que quedan de Mirta. Y también rastrear un poquitito la denuncia que llegó a hacer, inclusive, Mirta, qué se hizo con eso en su momento. Porque siempre insistimos mucho en que se haga la denuncia. Y yo sobre todo digo que se le dé el acompañamiento psicológico a estas mujeres cuando hacen la denuncia, teniendo en cuenta lo mal que están mentalmente a consecuencia de todo lo que su agresor puede llegar a hacer dentro de ellas. Te insta mucho a que la gente haga la denuncia, pero ¿qué es lo que pasa con esa mujer? Totalmente. El escenario que viene después es terrible y lo vamos a analizar. Sí, Luis. No, sobre el punto, y me parece sumamente importante lo mencionado, hay que dar seguimiento a esta denuncia que ella hacía en febrero de este año en la comisaría de Minga Huazú. Hay una denuncia, esto está, hay que ver si se le dio la importancia, si realmente se trabajó para tratar de evitar este desenlace, porque generalmente no ocurre así. Estoy muy convencido de que lastimosamente es un caso más de ninguneo, como ocurre todos los días, porque hoy no más, en la comisaría 012, para darles un ejemplo, esta jurisdicción, el responsable, mi encargada, me comentaba que recibió 50 denuncias en una semana por violencia doméstica. Nos preguntamos, con la escasez de personal, con el trabajo inmenso que tiene el Ministerio Público, la unidad penal, atender 50 causas, darle el debido seguimiento y la importancia que ha hecho esto de violencia doméstica. Por eso digo, es muy probable que no se le dio la importancia necesaria a este tema, por eso él ni siquiera estaba imputado por violencia doméstica, cuando fue a dejar constancia en la comisaría de Minga Huazú en febrero de este año, de un caso terrible de agresión física en una casa del kilómetro 20, donde vivía. Luis, lo que contás me da piel de gallina, Che, porque decís 50 denuncias en una sola semana, es decir, un promedio de casi 10 denuncias por día de casos de violencia intrafamiliar, y hablamos de una sociedad, y disculpen el término, totalmente enferma, Amalia. Totalmente enferma, y voy a buscar el dato específico para contarte, o si no, Ana, si podemos ver con la gente de 911, porque el número de llamadas mayormente que se recibieron en estos días, tiene que ver con denuncias de violencia intrafamiliar. Déjame ver si encuentro acá... Mientras buscas también, Amalia, importante decir que lastimosamente las cifras de denuncia de violencia intrafamiliar crecen en estos feriados largos, que es lo que pasa muchas veces. Él y ella no conviven por cuestiones laborales, ese largo tiempo que deben pasar, no sé si obligados de alguna u otra forma por estar libres en el trabajo, hace que esa convivencia saque las chispas, las diferencias entre ambos, y eso finalmente estallan en hechos de violencia que realmente son indeseables. Las llamadas por hechos de violencia familiar lideran el ranking del Sistema 911 de la Policía Nacional durante la Semana Santa. De las 10.000 llamadas, de las 13.000 llamadas telefónicas a través del Sistema 911, cerca de 3.000 corresponden a emergencias intervenidas. 10.000 y 3.000 que requirió asistencia de la policía en casa, es decir, mucho más allá de los robos, de los asesinatos, lideró el ranking las llamadas por pedido de auxilio de ellas generalmente al ser víctima de violencia. Estamos hablando de 594 llamadas de pedidos de violencia intrafamiliar. Es mucho, y esas que no se realizan también están en un subregistro que capaz superen el número de las llamadas oficiales. Luis, entonces, terrible el momento que se está viviendo, un toque de alerta, bien decías vos, de esta cantidad de llamadas y de esto que se torna casi incontrolable para las autoridades. Efectivamente, tiene cinco heridas en el cuerpo. ¿Todas son heridas de arma blanca, doctora? Conforme a lo que está manifestando el médico forense, todas son heridas de arma blanca en el cuerpo. Decía el médico forense que hay heridas de defensa, es decir, esta mujer luchó justamente contra este hombre que lo asesinó. Y es afirmar, eso podemos afirmar posteriormente, después de terminar la inspección del cuerpo, pero sí manifiesta el médico forense que hay una herida en el antebrazo. Entonces, él manifiesta que podría ser de defensa. Podría haber luchado, digamos, contra este brazo, doctora. Podría ser. ¿Se confirma la hipótesis inicial de las cinco puñaladas? Se confirma ahora con la inspección del médico forense. No coincide realmente con lo que él manifestó en su inatoria, él manifestó tres, nada más. ¿En qué parte del cuerpo tenía la... Mayormente las heridas. Ahora justamente se va a describir el médico forense. ¿Qué avanzó de ayer a hoy, doctora? Y tenemos... Aparte de esto, ¿verdad? Que es lógico, lo del cuerpo, en relación a las diligencias, me recuerdo. Con relación a las diligencias, hoy obtuvimos el circuito cerrado de un local comercial que era que apuntaba directamente a la casa. ¿Qué se vio? Todavía no pudimos observar. ¿Eso podría ayudar a la identificación? Sí, claro que sí. ¿Hay otros dos cómplices? Él manifiesta de que en el momento en que ocurrió el hecho, él estaba solo, cometió solo, que alzó solo el cuerpo en el vehículo, pero que posteriormente él recibió ayuda de dos personas y que solamente proporcionó unos apodos. ¿Eso es para arrojar el cuerpo? ¿Deshacerse del cuerpo? Para arrojar el cuerpo en este lugar. ¿Esas dos personas serían sus compañeros de trabajo, los guardias? No tenemos los nombres, él no proporcionó los nombres, pero nosotros estamos tratando de identificar eso. ¿Es base a esas diligencias? Muy bien, la agente fiscal del caso, compañeros, Rosa Carolina Gadea, realizaron varias diligencias durante estos dos días. Vamos a tratar de dar con el médico forense que inspeccionó el cuerpo. ¿Cinco heridas de arma blanca? En este caso, aquí en la zona del kilómetro 11, presidente Franco. Luis, decían cinco heridas por lo bajo, ¿verdad? Terrible, todo lo que ya escucharon ustedes, cinco puñaladas, él decía en principio tres en su indagatoria, pero nosotros extraoficialmente ya conocíamos de que confesó que aplicó cinco puñaladas a su esposa. Enseguida vamos a tener los detalles técnicos con el médico forense, compañeros. Perfecto, Luis, no te preocupes. Muchísimas gracias por este contacto. Se confirma entonces un total de cinco heridas de arma blanca en el cuerpo de esta joven de 34 años que fue hallada sin vida ya en aguas del río Mondaud, esto en el Alto Paraná. Y en instantes vamos a encadenar un circuito cerrado revelador de otro hecho de feminicidio ocurrido aquí en el departamento central. Gracias.